Saludito a la buena, ya el señor Noveliano, ya con aquí a Vicky, los saluditos, primer capitán de Francia. Vamos a ver el pecho de lujo, compadre, pecho de lujo, pecho de lujo en las canastas. Vamos a ver el pecho de lujo, compadre, pecho de lujo, pecho de lujo, pecho de lujo, pecho de lujo, pecho de lujo. Saludito a la buena, ya el señor Noveliano, ya con la buena, 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 y con la buena, ya con la buena, ya con la buena Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y te sigan, la sabiosura Ya te arrepientes, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepientes, que me vienes conmigo Y yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No déjame sonar y me llamo Y yo ya vivo feliz, a cada rato me llamas No déjame sonar y me llamo Y yo ya vivo feliz, a cada rato me llamas Ya no vuelvas a buscarme Y yo ya vivo feliz, a cada rato me llamo ¿Miguerdas para el segundo? Ey, ey, ey Dejame encore ese arse Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, ese que no tiene que hacer Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, ese que no tiene que hacer Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, ese que no tiene que hacer Mucho lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti Mucho lloré por ti, te 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 lloré por ti temationa la libertad de tristeza, ese que no tiene que hacer Y ya te la tiré, y ya te la tiré, se te dan a ti, y si tú te vas a parar, y ya te vas a morar, así como te quedas, y yo te amaba. Y ya te la tiré, 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 y ya te la tiré. Muy bienvenido Sobrosa La gente te anima Y arriba a Santiago La copa Y cantate guacueta Que es Que es Para todos ustedes La secuencia ¡Suscríbete! 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 Ahora vive feliz, brillando como una estrella, un sonido de amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, hace volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, un sonido de amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, hace volver a sufrir lo mismo Seguimos, seguimos, seguimos Llamas bailando y besando Querida, 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 querida Y ya te límite Y ya te límite bien Y ya te límite Y ya te límite Y ya te límite Y ya te límite Y ya te quito Y ya te lo missing Hace ocho días salió La casa de un servidor Salió una nueva capitana Para el dos mil treinta y dos Y ahora aquí el joven Vladimir Jiménez García Sus papás La señora Donis García Y don Carlos Jiménez Originalos de Progreso Chalcatongo Y bueno pues aquí el joven Tiene la fe y la voluntad De hacer segundo capitán Para el dos mil treinta y dos Así es que está la cajita aquí Compadre Oscar Aquí está el joven Vladimir Jiménez García Pues ahora sí que Él tiene la fe y la voluntad De hacer este costumbre, esta tradición Y bueno pues él se apunta Como segundo capitán Para el dos mil treinta y dos Vladimir felicidades, enhorabuena Y pues ahora sí que una bendición En la casa de la familia Cortés Pues Se anuncia como capitán Vladimir Jiménez García Por favor Como nuevo capitán Segundo de los mil treinta y dos Hola buenas noches Este Pues decidí ser capitán Uno mil treinta y dos Con mi esposa Mi esposa es Ailid Zamora Sánchez Y tengo la voluntad De ser capitán uno mil treinta y dos Ahora sí que Pues es la fe que yo tengo Y Puro Progreso Chalcatongo De igual manera Agradecemos Agradecemos El atrevimiento A nuestro Comunicado El nuevo capitán Segundo Y qué bueno que vaya Seguido acá En la casa de la Familia Patriz Cortés En nombre de usted De su papá De su mamá Bienvenida Y muchas gracias En nombre de mi esposa De mis hijos Bendito a Dios Que nos da esta oportunidad De poder compartir Esa felicidad También Quiero agradecer Al capitán Primero Iván Ramírez A su papá A obligado Ramírez Y a Yaviki Felicidades Por esa cámara Encomienda Muchas gracias Muy buenas gracias A todos Era un concepto Muy diferente Vamos a hablar Sabrosito Recibiendo La Comparadilla El octavo El carnaval Dos y el veintigrés ¡Ea! 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 ¡Ale, que venga! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos, vamos! ¡A la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Sacudamos a los antiguos a el cortés y victoria cortés En el segundo capitán Y a la cocina el quicuatro No sabe bailar um Todos líquimos elplimiento La secuencia vamos hirala Para la familia cortés y cortés ¡Ea! ¡Vamos! Sigue el �ncida Encante de la mano a la loco ¡Ea! ¡Ea! ¡egantando! ¡Ea! ¡Señor! ¡Vamos! Señor, aunque el diablo, que no se me olvide el paisano, puro bailante. Señor, aunque el diablo, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Señor, aunque el diablo, que no se me olvide, que no se me olvide. Señor, aunque el diablo, que no se me olvide, que no se me olvide. Señor, aunque el diablo, que no se me olvide. Señor, aunque el diablo, que no se me olvide. Señor, aunque el diablo, que no se me olvide. Señor, aunque el diablo, que no se me olvide. No, 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 no. ¡Bien, ya! ¡Incensarse en mi momento! ¡Echo en mi contabito! ¡Esto por el mes! ¡Vamos a volar! ¡Aquí está el reino con toda la familia por el mes! ¡Ale, tú, dale! ¡Ale, tú, sucede! ¡El ritmo y el sol! ¡La circuncia positiva! ¡Veo! ¡Sigue en la cima! ¡El sabor! ¡Ale, tú, dale! ¡Inclusión, señor, señor! ¡Ale, tú, dale! ¡Ale, tú, dale! ¡Ale, tú, dale! ¡Ale, tú, dale! ¡Veo! 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 ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Pisodos, señores, chivarugos! ¡De Allende, no es sanos chivarugos! ¡De Allende, y Salón! ¡Pero de Sanos, albinos de Reforma! ¡Ginardo! ¡Chapultepec! ¡Y Chantatombo, sí señor! ¡Venga, venga! ¡Ea! 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 ¡Sanado, próximo! ¡Pero de Sanos, albinos de Reforma! ¡Y que corazón lo sufra! ¡Es la secuencia! ¡Es la secuencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la pico! ¡Oscar Cortés! ¡Y familia! ¡Hoy en esta noche! ¡Y pasas al abuelito a pensar! ¡Ven, ven, ven! ¡Sanador! ¡Sanador! ¡A la pico! ¡Norzada! ¡A la pico! ¡A la pico! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pero de Sanos, al barrio! ¡Zapro! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡A la pico! más ¡Eh! Río ¡Río ¡Sardos! ¡Muy la amiga! ¡Samar! ¡Y por sabor! ¡Eh! ¡Muy la amiga! ¡Muy la vida! ¡Muy la amiga! ¡Río ¡Río ¡Muy la amiga! ¿Y así siempre abandonó la vida luego ha caido? ¡Sidáng?! ¡From que te醒olios, Barcados y steriles, ¿Y así siempre Señor, sigal Eh, eh, eh Amor Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Saludamos a ella, amiga Isamar A esa baila como se baila A la amiga Elie A la amiga Elie A la amiga Elie, a la amiga Cordes Y la amiga Lali ¿Dónde está la amiga Lali? Venga, venga, venga Saludamos también a la amiga Angie A Angie Cordes Y para mi momento ¿Dónde está mi compadre? ¡Puro sabor! Eh, eh, eh Que siga y que siga La pata del amor Y saludamos a ella, mi compadre Jesús Échale, mi compadre Jesús, como se baila Con Chocadongo, Oaxaca Y esas son las chilenas Las chilenas de mi pueblo Con Chocadongo Para todos mis paisanos En la región Mixteca, Oaxaca, Oaxaca ¡Echale, vigente de Progreso! ¡Cómo se baila el Progreso! ¡Echale, vigente de Progreso! ¡Echale, vigente de Progreso! ¡Echale, vigente de Progreso! y saludamos en esta noche allá profesor donde está el profesor es de Chapultepec Chacatongo hola el niño allá para los dispenseros en esta noche para mi compa Román allá los dispenseros para los cafeteros y saludos Saludamos al ámbito Pabrito. ¡Venga, venga! ¿Cómo lo venga? Allí a la locutora de Iseña. ¿Dónde está la amiga Iseña? ¡Listo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Saludos a Iba y a Topa. ¡Ruiz! Ruiz Echegotare y para los amigos de Charaichi de Charaichi y a toda la familia Cortés Cortés Cruz Cortés 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 Saludito Echegotare Y con esta vaina ¿Qué tal mis amigos? Echegotare Charaichi Juan Juan Con el buen maro Con el paro Mendoza Con el parado Con el parado Con el parado Mendoza Otra esposa Camila García En su bolsito Y para mi boca Paquito ¿Dónde sale el boca Paquito? Con el parado Mendoza Y para mi boca Con el parado Mendoza Acheca La secuencia de la voz ¿Quién es la voz? 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 ¿Quién es la voz ? Hasta ahora, ¿クálpeco? ¿Quién es la voz? Pues, sí, somos la voz. ¡El niño te va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, oh, mira! ¡Eh, oh, mira! ¡Que siga, que siga! ¡La sabrosura! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto se me a vide! ¡Inveniero Enrique, ¡eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Esto se me a vide! Y no se me quede el contador Santiago ¡En duro sabor! ¡Va a curar, amigo! ¡Joscar Cortés! ¡En familia! ¡Enarena! ¡Ense pataña el dominio! ¡N ¡Y N Y no se le aguide como a buscar Y seguro Y puro para arriba Y puro para el verdadero Y que ejergea Y donde está el señor dispensero Que no quiero conocer Que me traiga un cigarrito Y unas chenitas para beber Y yo le regalo una chilena A esta dos para llevar Y hasta entre este hechizo Y mientras Dios crece vida Hay que disfrutar Porque la vida Y las vidas se van a ganar Y son de los bolitos Que siga y que siga Bien amigos y amigas Los queremos ver con las manitas arriba A los que no se han cansado Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y arriba Y arriba Y arriba Las palmas arriba Y arriba Y arriba Y donde está la bulla Vamos a ver Quién manda de esta noche Si manda a las mujeres O manda a los caballeros ¿Dónde está la bulla? El chiflito El desmadre de las mujeres Y donde está el chiflito De los caballeros Los hombres que tienen De a dos y tres mujeres ¿A dónde está la bulla? Son como cinco mujeres Y donde están las mujeres Que quieren cambiar de marido Y nos vamos a bailar 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 Y para los hombres Visteadores y trabajadores Y chale Rico ¡Visteadores y trabajadores! 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 Y donde está el ruido de los borrados Una raza trabajadora Otros negros prisioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí Otros negros prisioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí La venciera, la paz te abrió Y toda la noche en el paso, sufrirando por tu amor La venciera, la paz te abrió Y toda la noche en el paso, sufrirando por tu amor ¡Ay, yo pico! ¡Saludamos! ¡A mi compa! ¡El ingeniero Pineda! ¡El ingeniero Pineda! ¡El ingeniero Pineda! Cada vez que en la tarde voy a no ir a temar A preguntarle a las olas si han visto me hacen pasar Más quisiera, más te amo yo Y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más quisiera, más te amo yo Y toda la noche las paso suspirando por tu amor Seguimos, seguimos, ¿qué has alcanzado? ¿Y dónde está la bulla de los que no se han alcanzado? Y son ¿Quieres bailar? Me llaman mi sombra Chabelo de Viradayé Se llama 45 Limones La pateta bonito 45 Limones tendría la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 Limones tendría la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos a escármela, vamos al río Pa' que me tapes que te cubrió Vamos a escármela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu reboso Vamos a escármela, vamos al río Pa' que me tapes que te cubrió Vamos a escármela, vamos al palo Pa' que me enseñes a navegar Y eso Le ayudamos El señor es dispensero Y a mí me dijo Carmela Que le gustaba Si le cantó la masía La se la bailaba Y a mí me dijo Carmela Que le gustaba Si le cantó la masía La se la bailaba Vamos a escármela, vamos al río Pa' que me tapes que te cubrió Vamos a escármela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu reboso Vamos a escármela, vamos al río Pa' que me tapes que te cubrió Vamos a escármela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu reboso Y este es el cuarto por correr En el repertorio De la secuencia musical Y pura chulada verdadero Y de arriba chelta todo Para mis paisanos El Santiago y el Sol Núas, mi Señor Camino a Chapo de Pérez sobre la tierra mixteca Iba yo a robar la llave con pañalos de mi preta Camino a Chapo de Pérez sobre la tierra mixteca Iba yo a robar la llave con pañalos de mi preta De Chepulta Pérez yo vengo charrascando mi violín Banda baila por herida con mi tos de capulín De Chepulta Pérez yo vengo charrascando mi violín Banda baila por herida con mi tos de capulín Y desde por allá abajo vengo yo Arrastrándome violín Solo por venir a verte chiquitita Banda baila por herida con mi tos de capulín Al verla tan bonita Al verla tan bonita Luego le hice una ceñita Al pasar por charrascando mi tos de capulín Al verla tan bonita Luego le hice una ceñita De Chepulta Pérez yo vengo charrascando mi violín Banda baila por herida con mi tos de capulín De Chepulta Pérez yo vengo charrascando mi violín Banda baila por herida con mi tos de capulín Ese que yo quería Y me dijo la condenada Ahora no porque es de día En la noche lo que tú quieras Me mando a payasas de ella ¡Cena! ¡Y tu sabor! Y pura churrada Verdad de Dios, hombre Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Ahora a todos una bulla! Y uuuh Besando el vestido verde Mi corazón le persigue ¿Quién será? ¿Sabe su nombre y también a dónde vive? ¿Eso del testigo verde y corazón no persigue? ¿Quién será? ¿Sabe su nombre y también a dónde vive? ¿Quién será? A la noche, a la medianoche, me empezó a atorar el frío Los malditos envidiosos, ese cuento era mío A la noche, a la medianoche, me empezó a atorar el frío Los malditos envidiosos, ese cuento era mío Cina la ley, cina la ley, cina la ley Seguimos hollando y vamos a irnos en ritos Allá para la pelería Pufinita Eso era que amigo yo, mira, baile En el otro estado, el persogante con pelería Pufinita Y vamos más, y vamos por más Que te la sabes decir, no me voy a ir a chacucar Si quieres que tú te vaya, dímela Te la sabes decir, no me voy a ir a chacucar Si quieres que tú te vaya, dímela Te la sabes decir, no me voy a ir a chacucar Si quieres que tú te vaya, dímela Y es por esa me despido Bailar de amedadito, la secuencia será Si quieres que tú te vaya, dímela 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 Hoy comienza mi vida con una máquina al mar Hoy me enseña la vida que me viene allá en el mar Hoy se lo vemos, hay el compachugui de chanta Hay el compachugui de chanta Hoy es el compachugui de chanta Hay un hueco, dale, hay un compachugui Hay un hueco Hoy he escuchó si la vida que me viene me vengaste llorando El camión se alegó, yo triste me quedé con ella suspirando Después de muchas horas de andar como perdido en la sala de espera Tal vez sería muy lejos, no tendrá el paisaje allá en la carretera Tal vez sería muy lejos, no tendrá el paisaje en la carretera Tal vez sería muy lejos, no tendrá el paisaje en la carretera en la carretera me vengaste llorando Por una ventanilla Estaba en su lugarita bañada por el llanto El camión de pasareos ¿Por qué te la llevaste? Si la donaba tanto Como el agua para bajarte está muy expuesto Después de muchas horas de andar como perdido en la sala de espera No tendrá el paisaje No tendrá el paisaje en la carretera Tal vez sería muy lejos, no tendrá el paisaje allá en la carretera Música 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 Recuerdo en Villarán, allá en la tercera, en el castellón En la tercera, en la tercera, en el castellón En la tercera, en la tercera, en la tercera, en el castellón En la tercera, 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 en la ter No se puede, no se puede, no se puede. que ríe obsidense amor Ella me dice llorando pues viene me hace amar y te aplazo, tú te marchas soy mi Dios y volverás Oye, tu bailo es ahí y no vienes aquí, no vienes ¡Me matas! Nunca me olvides mi China que nunca te olvidaré ¡Me matas! ¡Me matas! Si el destino nos separa la venida sin volver ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! No te vayas, no te vayas, no te vayas 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Companillo, ¿dónde está Companillo? Amor, para la amiga de mí. Eso. ¡Mallizamos, hermanos! Y así se baila la música. La música de mi tierra. ¡Jeje! ¡Hé, é, é! ¡Jeje! 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 ¡руд me loijo! ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¿Qué es el sabor de la secuencia musical para ustedes? ¡Gracias!